Yo creo que el hijo pródigo pudo haber revisado varias veces sus bolsas y pensar y decirle ¿Dónde se fue todo ese dinero? ¿Dónde quedó? Y revisar y revisar y buscando moneditas en la calle para... Gaste todo y me perdí, lejos del hogar, prodigo fui, malgasté mi fortuna, he manchado mis vestidos No soy digno de ti, hazme volver a donde un día viví Extraño el pan de la casa, el calor del hogar Padre, he vuelto a ti Estoy arrepentido, quiero morir A conseguir el regalo del perdón Si solo me abrazaras como cuando era pequeño Solo un abrazo bastará Padre, déjame llorar de tu amor Para poder sentir tu amor, perdóname Y la Biblia dice que volviendo en sí ese muchacho Dijo voy a ir a la casa de mi padre Quizás él me pueda contratar como uno de sus jornaleros Como el más pequeñito Porque uno de esos vive mejor que como estoy ahora Y la Biblia dice que corrió a buscarlo Pero cual fue su sorpresa Que su papá todos los días salía a su casa A asomarse a ver si aparecía ese muchacho Y cuando lo vio Yo imagino que corrió hacia él Y abriendo sus brazos No le importó cuán sucio estaba Lo tomó Y empezaba a llorar juntos El papá oliendo quizás a un perfume costoso Y el hijo todo mogroso y sucio Quizás el papá le dijo Hijo mío Tan especial para mí Yo te saqué del vientre El día que nací He estado esperando Tu regreso Y deseo gastar mi amor Todos los días Saliendo a buscarte Mis pensamientos sobre ti son pensamientos de bien He corrido para poder encontrarte Mis misericordias son nuevas cada mañana Porque muerto eras Más hoy vives Yo nunca pararé de hacerte bien Tengo un vestido para ti Te quiero mostrar cosas grandes y maravillosas Y la Biblia nos dice Que el Padre El que creen que este muerto vivirá A vestirlo Y tomó un anillo Un día yo lo veré cada día Y lo puso en su mano Y quitaré todo el dolor El anillo de restauración Lo llevarás en tu mano Así es mi amor Así es mi amor Dios Nos abraza Nos cambia Nos viste Y hay muchos hijos pródigos Que aún están dentro de nosotros Están dentro de nosotros Todo esto No El otro No El otro En punto Gracias.